Siempre podré ejecutar el programa desde aquí o el ejecutable, el archivo ejecutable desde este icono para así poder acceder al monitor interactivo. Bien, lo pruebo, hago doble clic y me da la opción de compartir pantalla. Sé que es con este monitor, que es esta dirección IP. Bien, una vez que clique en compartir pantalla me aparecerá un mensaje en el monitor. Clico pues en compartir pantalla. Me dice que está esperando para obtener el permiso que se lo tengo que dar desde el monitor. Este sería el mensaje que aparece y tenemos unos 3 segundos, por eso clico cuanto antes, hay 10 segundos, para aceptar el mensaje que nos aparece y que es el que habéis visto aquí en la zona inferior derecha. Bien, una vez que desde el monitor aceptamos, porque así lo habíamos configurado, como vimos en el vídeo anterior, ya estamos viendo la pantalla del ordenador y desde aquí podríamos acceder a cualquiera de las funciones. Podríamos hacer doble clic y abrir este equipo y acceder a sus ubicaciones o a sus programas y podríamos utilizarlo de la misma forma que podemos utilizar el ordenador. Bien, pues esta sería la forma de conectar el ordenador, por ejemplo, el ordenador del profesor al monitor interactivo y como podéis comprobar es una forma muy sencilla, sin necesidad de cables y sería en principio la forma más recomendable de hacerlo.